Le presento un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Tengo para decirle que, aunque diferentes, somos útiles. Un alfiler y una aguja se encontraron en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir. Como suele suceder entre gente ociosa, entablaron la siguiente disputa. ¿De qué utilidad eres tú? Dijo el alfiler a la aguja. ¿Y cómo piensas pasar la vida sin cabeza? ¿Y a ti? Respondió la aguja en tono agudo. ¿De qué te sirve la cabeza si no tienes ojo? ¿Y de qué te sirve un ojo si siempre tienes algo en él? Pues yo, con algo en mi ojo, puedo hacer mucho más que tú. Sí, pero tu vida será muy corta, pues depende de tu hilo. Mientras hablaban así, el alfiler y la aguja, entró una niña deseando coser. Tomó la aguja y echó mano a la obra por algunos momentos, pero tuvo la mala suerte de que se rompiera el ojo de la aguja. Después, agarró el alfiler y, atándole el hilo a la cabeza, procuró acabar su labor. Pero fue tal la fuerza empleada que le arrancó la cabeza y, disgustada, lo echó con la aguja en la cesta de la basura y se fue. Con que aquí estamos de nuevo, se dijeron. Parece que el infortunio nos ha hecho comprender nuestra pequeñez. No tenemos ya motivo para reñir. ¿Cómo nos asemejamos a los seres humanos que disputan acerca de sus dones y aptitudes hasta que los pierden? Y luego, echados en el polvo, como nosotros, descubren que son hermanos. Quiero decirle que usted y yo tenemos dones naturales y espirituales. Pero no es para jactarnos, no es para descalificar al otro. Es para complementarnos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.